Y vamos a bailar como se baila en Zacatecas Y moviendo la cinturita, rico, 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 rico Música A ver otra vez zapateando bonito, zapateando Que se oiga, que se oiga Que se oiga, que se oiga Que se oiga, que se oiga el taconeo Echa de canuchito Música Música Y así se zapatea en Río Grande, oiga Nieves, Juan Aldama A por sombrerete mi primo Así se me rasca, ahí nomás Oiga, oiga A por Villa de Cos, compadre Saludos especiales Arriba la gente de Mazapil, primo Fresnillo Eres tú, primo Música Caliente Sus amigos de Comando Los detalles por siempre Y para siempre Música Y como ruge el sax Se acabó Música 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 Música